Buenas tardes, mi nombre es Lorena Valdivia. Terminando este módulo, quiero presentarles los trabajos que realicé este año 2021. Aprendí muchas técnicas en pintura, en alto relieve, texturas, modelado, imitación de vitral sobre madera. Y para terminar hicimos un lindo pesebre con las diferentes técnicas aprendidas. Quiero agradecer al CEPRO Sagrado Corazón, en especial al profesor Carlos Barreto, por sus enseñanzas y por su paciencia. Quiero desearles a todos unas lindas fiestas navideñas. Muchas gracias. Gracias.